hola 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 se escucha bien a ver qué tal creo que si no se oye bien vale perfecto estoy acabando de cuadrar esto me escucho a mí mismo y pongo esto un pequeñito venga ahí va y y estoy configurando todavía bueno esto que veis el monstruo que empecé hace días esta semana estaba enfermo aún me estoy recuperando pero ayer ya pude dibujar un poco y tal y pintar ahora lo que quiero hacer es acabar esto y ya veremos qué es cuál es el que es lo siguiente simplemente quiero añadir unos detalles a las piernas no sé cómo si venas o algo más y lo que voy a hacer después de esto es empezar a posarlo al personaje y y probar qué tal funciona con otras poses porque muy de y muy temprano me quedé con esta pose y creo que se le puede sacar más partido creo que le puedo sacar bastante más partido a este personaje con las poses vale 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 El otro día estuve dándole bastante a este y saqué muchas versiones diferentes, si veis el vídeo anterior ya lo veréis, que saqué varias versiones, al final me quedé con este y ahora que lo veo no me acaba de gustar tanto, como en ese momento pensé que me iba a gustar, empecé como muy contento con el resultado pero ahora poco a poco lo voy viendo y me gustan menos las formas que saqué, pero bueno esto es un clásico, así que esto siempre pasa, así que ahora cuando lo pose voy a acabar de definir bien bien un poco que tal el resto de anatomía del cuerpo, así que ahora lo que voy a hacer va a ser crear un nuevo canvas y con esto de referencia a un lado voy a empezar a dibujar poses y creo esto es vertical, otra vez dale y 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 las mandíbulas de este personaje me inspire en de este monstruo me inspire en como en como en las pinzas de un de un cangrejo casualmente bueno hace años ya ya me había apetecido hacerlo y fue y fue viendo unos vídeos de de spaceship troopers donde donde dije va voy a hacerlo me da igual es que donde donde me acabé de decidir por hacer algo que pasa aunque recordara un poco spaceship troopers siempre tengo un poco de como de complejos cuando algo se parece a algo que ya he visto y y eso recuerdo que quería que fuera como una criatura como un alien que corriera mucho fuera agresiva se viera muy agresiva a primera vista por eso le puse los como estas zarpas y 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 voy a poner la referencia en el pullerref aquí al lado aquí al lado y 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 algo me dice que me pase de patas largas con este personaje y y y buenas hola notorious alejo y 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 una cosa que me gusta también bueno que suelo hacer es cuando ya tengo un personaje más o menos hago como la forma del muñeco para ir más rápido me imagino como como si fuera un muñeco simplificado y me resulta más fácil de posarlo esto se le llama maniquí el manequí el manequí y y es como para ir más rápido y 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 me está costando mucho imaginarme lo en acción a este personaje de ti cuando lo empecé me lo imaginaba que se movía muy fácilmente y ahora de verdad que me está costando verlo imaginarme lo moviéndose mucho o sea lo veo demasiado agachado o sea me cuesta imaginar imaginarlo estirando los brazos sabes a verlo bueno es que va como agachado es que de alguna estaba pensando en incorporarlo un poco para que se moviera un poquito más más vertical pero a lo mejor es el problema que estoy teniendo que que no debo y lo debo dejar lo debo dejar agachado como en el concepto original creo que sí que igual es eso y se me escucha bien o qué porque no estoy teniendo mucha reacción igual es que no se me oye pero me he puesto el micro más cerca hola hola bueno a ver y 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 le cuesta va a costar moverlo un poco o sea me gusta porque es agresivo y tal pero estoy un poco sorprendido porque en los en los en los vídeos de lo fi que he puesto están allá saco de anuncios y 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 acabo de refinar el concepto en directo con el Zbrush que alguien se alguien le apetece que me ponga a modelar con Zbrush o o o a ver si alguien me me dice algo si no me voy a ir en breve para allá y que pasa señor G pues voy a marcar un Zbrush entonces en un ratito porque me cuesta ver a este personaje ya así ¿tú le das al Zbrush o qué? a mi me flipa el Zbrush de hecho bueno puedo hacerlo en Zbrush o puedo hacerlo en Blender eh puedo esculpirlo en Blender que el Blender también se puede esculpir el Blender el Blender si que lo usas ¿no? tampoco ostras no era cinema ¿no? que le dabas tú pero me acuerdo que empezaste a darle al 3D en la época de Facebook en la época de Facebook vale vale pues voy a pues voy a darle pues voy a darle no sé si hacerlo en como te digo es hacerlo en Zeta o en Blender Blender es gratis o sea que igual puede molar hacerlo en Blender hacerlo en Blender si ¿no? pues venga va le voy a dar a Blender que así también practico el sculpt de Blender que lo tengo un poco abandonado y sé que han puesto a saco de cosas nuevas muy interesantes pues venga voy a guardar esto como bueno Pues venga, me voy a poner la referencia aquí Hola Norebook Bienvenido, gracias por participar Yo hago concept, sí De hecho esto que estás viendo ahora en pantalla Es un concept mío Que estuve haciendo en la última sesión Y ahora voy a Y ahora voy a modelarlo Voy a modelarlo en 3D Porque me está costando El hecho de posarlo, ¿sabes? Y necesito, para imaginarlo mejor Me iría bien Me iría bien Verlo más dimensionalmente ¿Sabes? Para acabarlo de ver Así que Que nada Voy a usar Blender También Soy usuario de Blender, lo uso también para dibujar No solo para Para modelar Y os invito a que os quedéis Porque Porque aquí hacemos un poquito Bueno Hacemos un poquito de todo Yo hago concept art Dirección de arte En general De arte digital Y este canal Lo he creado para Lo he creado para promocionar un Un corto en el que estoy trabajando ¿Vale? Pero Pero ahora lo que vas a ver Es ver como modelo Porque mi idea Antes de empezar con A trabajar con el corto en directo Era hacer un poquito de comunidad O sea que Si te gusta el canal Suscríbete Porque vas a ver como Hacemos un corto en directo Que eso es algo que tengo que recordar Bueno Suscríbete Puedes seguirme No hace falta que te suscribas Que es que me hago un lío Porque soy nuevo ¿Vale? Norebook Eso Dale un follow Es que tío Hablo fatal ¿Vale? Y como que en Youtube Siempre veo vídeos De peña Que hace Que hace Que dice Suscríbete No sé qué Pues me lío Aquí no se fuerza nadie A A A Suscribirse Ni hostias ¿Vale? Pues mira Me alegro Ahora vamos a usar Blender Que es la herramienta 3D Y Y Y lo que voy a hacer es concept Pero concept en 3D Que también es otra de las cosas que 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 suelo hacer De hecho soy profe Aprovecho y me vendo un poco Y Y Y una de las cosas que Que les enseño a mis alumnos Eh De dibujo Porque Doy Doy clases de dibujo y de Bueno de concept Y de arte digital en general Eh Es que se puede hacer Mucho concept Eh Con 3D Y que el 3D Ayuda mucho Hola Inoa ¿Qué tal? Eh Bienvenida Veo que es tu primer Tu primera vez también Que escribes en el chat Eh Espero que disfrutes De la sesión Voy a hacer Bueno está explicando Que voy a hacer un concept Voy a hacer el El 3D Modelado de esto En Blender Eh Bueno Esculpido en Blender Y Y punto Y la idea es Es esculpir esto Porque En Blender Porque me está costando Dibujar más Eh Dibujarlo Desde distintos puntos De vista Y si Si lo hago en 3D Primero Creo que Me va Me va a ir bien Bueno A los que no hayáis usado Blender Tiene varios modos ¿Vale? Vamos a usar el modo Eh Sculpting Que está aquí arriba Y voy a activar El dinotopo ¿Vale? Que el dinotopo Lo que hace Es que puedas Eh Ponerle Malla A un objeto Con poca malla ¿Vale? Como Si lo veis aquí Esto es la malla Y cuando yo Dibujo Aparece más malla ¿Vale? Esto es una cosa Que me encanta De Blender Bueno Que la tiene Muchos softwares ¿Eh? No nos engañemos Pero Eh Blender me gusta mucho ¿Vale? Porque es Como muy intuitivo A la hora de De trabajar Entre Los distintos modos Voy a empezar Haciendo el cuerpo Y luego voy a seguir Por el resto Que De De Lonnie A Inoa Se conocen ¿No? Eh Algo me dice Que sois alumnos mías ¿Eh? Sí, sí, sí Ya, ya, ya Me lo Me lo pensaba Ahí no a Tabarés Perdón Por decir No me sé en público Eh Estoy con Estoy trabajando Con Dos pantallas Y una Thintic ¿Vale? Una tableta En la que veo el dibujo Es una Es una Es la tableta Que tengo en casa Que es una Thintic De 16 pulgadas Si no me equivoco Full HD Es una versión Que está muy bien Económica Que sacó Que sacó Wacom Y creo que está de oferta Ahora Así que La recomiendo Muchísimo Vale 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 Esto que habéis visto Que hacía Vale Es que Esto de aquí Es la densidad De la malla ¿Vale? Cada vez que hago un remesh Se recalcula la malla Voy a intentar A ir un poco rápido Esta herramienta Me gusta muchísimo A ver Venga Y Es como El dinamage De Esto es como El dinamage De Zbrush Fijaros Que la malla Aquí es una mierda Apretas Control R Y la malla Se pone Se pone fina De golpe ¿Vale? Control R Y la malla Se pone bien Y cuando lo tienes Pues lo hinchas Un poco Seguro que a mis alumnos Esto suena mucho De Madbox No Esto es lo mismo Solo que lo tienes En el propio Blender Que mola bastante Pues Pues ¿Qué pulso? De hecho Hay un Hay un Hay un Hay una cosa Que activas Y te dice Las teclas Y es Un modificador Que está aquí Y se Y se muestran Las teclas A ver si A ver si lo encuentro Esto los youtubers De Blender Lo usan Y mola un montón Y de hecho Yo lo había usado Para grabar tutoriales Pero No sé si con alguna De estas versiones Lo eliminaron O qué Ahora lo miraré A ver Edit Preferences Ok No Bueno Lo buscaré Para la próxima ¿Vale? La verdad Es que Es que Mola bastante El El Blender Y estoy muy contento Hace años que lo uso Y mola muchísimo Es tipo Bueno Bueno Es un software Todo terreno Es como un 3D Max Con el que puedes animar Y tal Y hacer todo lo que tú haces Pero además tienes Bueno Tienes cosas que son Que en 3D Max Las necesitas con plugin Pero bueno No estamos aquí comparando Softwares ¿Vale? Así que Vale Ahora la forma Se ve un poco cutre Ahora Empezaré a ponerlo Bonito ¿Vale? Así que No worries Siempre primero De grande a pequeño Mira Una 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 herramienta Que me flipa Es esta herramienta De aquí Que es de La herramienta De pose De De blender Que sirve para posar Extremidades Y tú simplemente El pincel Te crea un bone Según el tamaño Desde donde tú clicas Hasta desde donde articula Y bueno Y puedes ir Y puedes mover por zonas Cosa que lo hace muy intuitivo Por ejemplo Aquí Vale Aquí más o menos Lo tengo como yo quiero Ahora lo que le voy a hacer Es dar más la forma Del pecho Del concept Ostras que me he dejado Todo el chat Ahora mismo me recuerda A un xenomorfo A un necromorfo De Dead Space Eh Tengo que jugarlo Pero que son las criaturas Del Dead Space ¿No? Eh Ya Sería guay ¿Eh? Hacer blender En En la uni A mi me molaría Sería guay Pero es verdad que Bueno Que somos muchos profes Y hay que unificar Software Pero bueno Quien sabe A lo mejor algún día Lo que Lo que no os preocupéis Porque Estáis aprendiendo Los que estáis en la uni ¿Vale? Y Y el software Y todo el software Que hagáis Uséis ahora Hagáis el que hagáis Probablemente Tendréis que aprender Otros softwares Al entrar En una empresa Y tal O sea que no Nos tiene que preocupar Mucho el software Ahora os tenéis que preocupar De aprender La Lo que son las Los conceptos ¿Vale? Porque la técnica Ya te digo Yo estudié 3D Max Luego trabajé con Cinema Luego con Blender Y con 3000 otros softwares O sea que Que el software es lo de menos Lo importante no es el software Lo importante es el conocimiento en general Así que O sea el saber Saber Que es cada cosa Luego El software lo puedes cambiar Cuando quieras Y te puedes adaptar Al nuevo software Que esto es otra de las cosas Que a veces Hay guerras Entre gente Que es fanática De un software Así por ejemplo Soy fanático de Blender No fanático Soy fan de Blender No fanático Y cuando hablo bien de Blender Hay usuarios ¿No? De 3D Max O Maya Que dicen Ah tío Eso ¿Sabes? Es mejor este otro Porque tal En plan Tío No es mejor Cada uno Tiene que elegir Cual le va mejor a él O sea A mí me va muy bien este Y Y los he probado Bueno Todos Todos no Porque con Maya No he trabajado apenas Pero bueno Ya solo por el precio Ya ni me interesa Eh Porque yo soy autónomo ¿Me entiendes? O sea que Esa es la otra Al delegado Sí Hay que decírselo Eh Einorbook Gracias Mira voy a poner Un shader más bonito Para que disfrutéis más De esto Voy a poner el shader Tipo ZBrush Creo que este es más agradecido ¿No? Este mola más Y el Falloff Voy a poner otro Este Pues Consejos Cuando esculpimos Eh Lo primero Las formas Grandes De grande a pequeño O sea No me tengo que centrar Ahora en empezar A poner ojos Sino más bien En buscar las proporciones Y las Y donde está Cada Y que tamaño Tiene cada parte Respecto al cuerpo Bueno Respecto al concept En este caso Aunque tengo que decir Que como no estoy haciendo O sea Estoy descubriendo El concept También Yo considero que estoy Haciendo trabajo De concept No voy a ser Super fiel ¿Vale? Me voy a permitir Lujos Como crear cosas Añadir cosas E Improvisar Que para eso No estoy trabajando Bueno pues Para los alumnos De clase Que sepáis Que este bicho Lo empecé a hacer Porque quería Haceros un Os quería hacer Animar a este bicho En animación Y a lo mejor Os lo hago animar Pero bueno Es un spoiler Eso Eso es un spoiler A lo mejor De cara al trabajo Final No me tenéis Que animar Este Pero es A lo mejor Es una tarea Complementaria Ya veremos Lo tengo que hablar Con el otro profe A ver que Si Podéis guardarme El secreto Aunque Aunque está Grabado Y Público Gracias Gracias por Por guardármelo Por curiosidad Tengo Tengo Bueno Tengo Bastantes Curiosidades Ahora voy a hablar De friquismo Porque nunca hablo De juegos O casi nunca Hablo De juegos Estoy Estoy preparando Cosas para los De Diseño 3D 3D1 Y Os acordáis que vosotros Hicisteis el Counter Strike ¿Vale? ¿No? O sea Bueno A los que estáis en el chat A mis alumnos Les hice Modelar Un Un nivel De Counter Strike ¿Vale? Y diréis Ah Que profe ¿No? Más aburrido A mí me A mí es una Práctica Que me habría encantado Hacer Pero bueno La cuestión es que estoy Pensando en Que van a hacer Los del Año siguiente Bueno Los del El trimestre Que viene Y estaba pensando En hacerles Modelar una Una nave ¿Vale? Porque Hacemos Dos tipos De modelo Modelo con Modelo orgánico Y modelo más Hard Surface Que es Que es modelado Más clásico Y Estoy mirando Referencias Del Star Citizen ¿Vale? Así que quiero Feedback Del Star Citizen Quiero información Aparte Porque me interesa Mucho A mí El arte Está brutal Ya lo he visto Por eso Me interesa Sí, sí He visto He visto Cosas Y me flipa Bastante El Star Citizen Yo alucino Con los interiores De las naves De hecho Me gustaría Que los Del próximo Trimestre Aprendan A hacer interiores De naves Bueno Con assets Modulares Y Y estaba pensando En Que hicieran A ver Si os gusta Decidme Dadme feedback Bueno El programa Está hecho Más o menos Es lo que pueden Cambiar los ejercicios No es que Este ahora Inventándome ejercicios O sea Simplemente Los ejercicios Cambian El contenido Tiene que ser el mismo Pero A ver si os parece La idea De trabajar De trabajar En equipos Y que un alumno Hace el interior Y el otro Hace el exterior De una nave Evidentemente Ya sabemos Que no podrá ser El mismo nivel De Star Citizen Pero Os sonaría bien Si os tocara A vosotros Algo así Veo que Bueno Entonces lo que A lo mejor Lo que se podría Hacer es que Fuera Que no fuera Obligatorio Tener pareja O sea Que Se tendría que Plantear Para que el ejercicio Pudieras Hacer o bien En el interior O el exterior De una nave Y si lo haces En pareja Pues Que sea independiente La nota ¿Sabes? De los dos Porque si no Si no es Puede ser injusto Me imagino Que esto es A lo que te referías A Hinoa ¿Sabes? ¿Sabes por qué? Lo comento Porque Cuando trabajas En videojuegos O bueno En cualquier trabajo Siempre Terminas trabajando En equipo Y en arte Muchas veces Tienes que adaptarte A los assets De otro O Llegar a conclusiones Hacer un trabajo En equipo ¿Sabes? Que Un pretrabajo Antes de De hacer De empezar A desarrollar Que obliga A llegar a acuerdos Etcétera Etcétera ¿No? Como tamaños Ponerse Ponerse de acuerdo Etcétera Y eso creo que sería Bastante Bastante positivo Creo que podría ser Bastante positivo Para vosotros Bueno Básicamente Por eso Bien Toc ¿Even? Toc ¿Estás Toc 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 Yo creo que sí Que además pueden salir proyectos Más guays de los que normalmente Podrían salir Esa es la otra cosa interesante Que en equipo siempre se puede llegar más lejos Ya lo sabéis vosotros Como un videojuego Difícilmente lo hace uno solo Bueno, vosotros estáis Estudiando un poco de todo Y a lo mejor sí que estáis más capacitados Pero Es poco habitual que un juego Lo pueda hacer uno solo Si no se pasa ahí la vida Sí, ¿no? ¿Te recuerda Starship Troopers? Pues a ver A ver si alguno de estos alumnos Que están por aquí Algún día se lo curra Y hace que lo puedas matar en Unity Porque están estudiando Unity Creo que en Real también Pero yo no Yo no lo doy Bueno Vale Vale, para modelarlo Tengo que posarlo bien Tengo que posarlo bien Así que Tengo que estirarle más las patas Y este brazo también Gracias Ainoa Lo chulo sería que lo Que lo animaréis vosotros Que le animaréis la muerte Y que Y que fuera interactuable Yo creo que también sabría Hacer que aprieto una tecla Y se muere Creo, ¿eh? Pero bueno Si más no Podría Podría reproducir la animación Y punto Vale Creo que tendré que hacerle Las articulaciones más largas Las piernas No se las haré muy largas Y ahora viene la parte Que más me gusta Ahora que tengo la forma básica Que es empezar a darle anatomía Que es cuando coge Toda la vida Y después ya lo estilizaremos un poco A ver Bueno Y como siempre Guardar Importante, ¿eh? A ver Tututut 104 39 40 40 40 41 42 40 42 41 42 Gracias por ver el video. ¿Ahí no? Ah, sí, claro. Claro que se puede pasar a Unity. De hecho, cualquier animación se puede pasar a Unity muy fácilmente, ¿eh? Exportas... Mira, te voy a hacer un spoiler. Spoiler con X. Lo puedes... Tienes que exportar un... Un FBX. Exportas un FBX y ya está. Y estás exportando un archivo que tiene malla, que tiene varios objetos y además... Y además animaciones, sin más. Ya está. Y ya se ha exportado. Y después otra cosa es cómo lo usas dentro de Unity. Pero las animaciones es tan fácil como coger lo que tienes en 3D Max. La animación activada, eso sí. O sea, si tú exportas desde Cat, necesitas que... Solo va a exportar la animación que tengas activada. ¿Vale? Lo que tienes que hacer si quieres exportar todas las animaciones, que es una de las cosas rollo que tiene 3D Max... Es que tienes que... Tienes que poner las animaciones en línea. O sea, vaquearlas todas en una sola capa y ponerlas en línea para que... Te las exporten todas en una sola línea. Pero hay otros sistemas... Bueno, que tienen otros softwares, que me imagino que habrá algún plugin también para 3D Max... Con el que puedes exportar las capas de animación que hayas hecho por separado directamente como archivos. Que eso es lo chulo. O sea, te exporta dentro del FBX como varios archivos de animación. Que eso sería lo normal. Y luego ya la puedes usar. De hecho, sí. Creo que esta semana nos toca exportar a Unity. Si no es esta la que viene. Bueno, de hecho, tenemos que empezar a animar bien. Que eso todavía... No lo hemos hecho. No lo he dicho. No. 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 Y ya está. Bueno, a finales de semana, ¿eh? Ahora lo voy a aplazar un poco. Tengo que mirar el horario, que aún no... O sea, el calendario, no sé exactamente si iría mañana. ¿Qué, lo hacemos o qué? Y mis alumnos, ¿ya habéis visto Starship Troopers o no? ¿O aún no? Porque es un must. Pues... Pues tenéis que verla, ¿eh? Starship Troopers. Os aviso que es una peli que es irónica. Que hay gente que la confunde. Y se cree que es mala. O sea, que es seria. Que tiene un punto de serie B. A propósito, es un poco... Robert Rodríguez. ¿Cómo se llama la peli esta? ¿Zombie World? ¿Zombie World no? La peli de Zombies de... No tan bestia como la de... Sharnado. Sharnado es... Extremadamente... B. O sea, es serie C. La de Zombies. Ahora no me acuerdo cómo se llama. La de Robert Rodríguez. Planet... Planet Zombie o algo así. ¿Qué? 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 Hay varias. No, Zombieland no. Pero Zombieland también tiene un punto así como irónico. Pero no es en esa línea. Es un poco más... No sé cómo definirlo. Para mí es una ironía un poco más... Más inteligente. Un poco... Es sátira. Un poco torrente. Sabes que torrente puede parecer mala, pero está haciendo una crítica. Es un poco torrente. Es un poco torrente. Y... 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 Bueno, que sepáis que esto que estoy haciendo Es muy parecido a ZBrush O sea que si vosotros queréis empezar a esculpir Bueno, quien sea que esté por aquí Gore Los alumnos ya esculpen, así que Lo digo por los otros Que Blender también Está muy bien para esculpir ¿Vale? Y cosa que Si queréis empezar a modelar Y hacer cosas así 3D Pero no sabéis que software Pues este también os lo Recomiendo bastante Porque ya tienes Tienes toda la parte 3D Y además puedes esculpir Y como veis el modelado Es muy orgánico, es muy fluido Tanto Como ZBrush Y es más fácil que ZBrush Si me preguntas Hombre, ya me hice Yo soy fan de ZBrush ¿Vale? Y... Pero hay que reconocer que es que este software está O sea que Blender Es que es gratuito esto Y además está genial O sea y el flow que tienes Es exactamente el mismo Bueno, exactamente Un poco distinto Pero Ha sonado un anuncio Creo Ah, la vida de Brian Sí, de los Monty Python Sí Yo la... ¿Sabes que nunca la he terminado? Esta la... La he visto empezar Pero sí, hombre Claro Tú dirás Los Monty Python Son buenísimos Tengo que verla Estos días que he estado enfermo Me habría ido bien ¿Ves? Haber hecho un Twitch Para recomendaciones de pelis Porque he estado más tirado Pero bueno Bueno, es como los Caballeros de la Mesa Cuadrada Que también De hecho La vida de Brian Creo que sí que es la última que vi Es muy bueno Todas hacen No, la... Es los Caballeros de la Mesa Cuadrada La que... Creo que la última que vi O la vida de Brian Ahora dudo La vida de Brian Es la vida de... Como de Jesús Explicado, ¿no? Cuando nace Jesús Y... Una visión Un tanto... Irónica Bueno, satírica más bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a ponerle un poco más De resolución a la malla Vale La resolución a la malla Se hace con... Control T No Shift R No Shift R Diría que es Sí Así Así Aquí Y ya tengo más resolución El próximo día Sí que... Sí que pondré Lo de las teclas ¿Eh? Si trabajo con... Con blender Pues los Caballeros de la Mesa Cuadrada Es muy divertida La recomiendo También También El próximo día El próximo día Peja de la Mesa Cuadrada Tecada Pues los Caballeros de la Mesa Cuadrada Gracias por ver el video. Como veis estoy empezando ya a poner algo de musculatura. Esto sería como si fuera el bíceps, aunque, claro, como que tiene la forma que tiene, me lo medio invento. Y esto sería como el tríceps. Y esto de aquí sería el... creo que es el dorsal. Y esto sería el dorsal. A ver... venga, ruguitas por aquí. Si esto es una... Ah, hostia, pues... Pues... Pues sí, Mr. G. Ya lo anunciaré antes y así os ponéis. Esto es como una masterclass, como dices. Sin ningún problema. El blender es gratuito, así que te lo puedes bajar ya mismo y no necesitas ni registrarte en la web ni nada. O sea... Dices, hey, download. La verdad es que... Se lo curran un montón. Es que... Mira a esta gente como son que no quieren ni tus datos para negociar con ellos, ¿sabes? No hacen negocio ni con tus datos, como hacen otros. Vale, por aquí. A ver, el cuello un poquito más fino. Esto de aquí... Tengo Twitter. De hecho, debería anunciar en Twitter, creo. O sea, es que no lo uso nunca, el Twitter. Pero debería anunciarlo en las distintas redes. ¿Sabes qué pasa? Que me pasa que cada vez... Como no tengo... No sé cuándo me voy a poner... Pues no lo anuncio nunca. ¿Sabes? Más bien, me digo... Es que no sé si voy a hacer algo serio o una mierda. Y digo, pues no lo anuncio. Y fuera. Y que se conecte quien quiera. Pero debería anunciarlo. Bienvenido de nuevo. Por fin te leo. Me he pasado una semana enfermo, ¿eh? También por eso no me he conectado. Sí, gracias, Cainano. Bueno, supongo que fue una pasa de la tripa. Pero estuve tres días con muchísima fiebre. Y ya ayer y hoy no he tenido fiebre. Pero en la barriga me sigue doliendo bastante. Hoy menos que ayer, eso es cierto. Y a ver, a ver qué tal mañana. Espero estar bien. Pero bueno, estoy comiendo arroz. He pillado. Esta semana he pillado. Sí, he pillado. Por eso me he quedado en casa y por eso te escribí por la mañana. Señor G, en tu canal. Bueno, que si alguien quiere seguir a un gamer, aquí tenéis al señor G, que streamea juegos de zombies. Yo soy fan de los juegos de zombies. Por cierto, ¿habéis visto Train to Busan? Sí, Train a Busan. La vi ayer de zombies. Bastante bestia también, ¿eh? Ostras. Bueno, estaba hablando de mi enfermedad. Que en principio creo que ya me estoy poniendo bien. O sea que guay. ¿Sabéis lo que me gusta mucho de esculpir en 3D? Que con la simetría. Esto es una cosa que me pasaba con ZBrush. Haces cualquier forma y parecen formas orgánicas súper guays. ¿Sabes? Por ejemplo, esto de aquí. ¿Veis el pecho? Que ahora parece que tenga algo chulo. Bueno, después cuando lo detallas ya no se ve tan guay, ¿no? Pero estas formas, no sé, a mí me inspiran mucho. Mira, Sergi Segarra nos ha hecho un following. Este es uno de mis exalumnos. Un honor de alumno. Me sacó... Bueno... Ya era buen alumno en... En... En clase, pero además lo tuve de alumno en el TFG y me sacó una notaza. Así que... Felicidades, Sergi. Mira, está aquí. Míralo. Pues mira, Sergi hizo el TFG de criaturas... De criaturas monstruosas del espacio. Y... Y a lo mejor le mola el vídeo que estoy haciendo. Que es básicamente esculpir criaturas. Y no sé si os interesa. Hizo un trabajo muy interesante sobre... Sobre la posibilidad de la existencia de vida en otros planetas. Y modeló tres hipotéticas criaturas. Cuatro. Tres o cuatro. Creo que hiciste tres al final. Pero iba a hacer cuatro. Y hipotéticas criaturas que pueden vivir en otros planetas. ¿Vale? Ese fue su trabajo de final de grado. Así que si lo queréis chafardear... Creo que está en la biblioteca. Del Tecnocampus. Yo lo pasé muy bien con su trabajo, la verdad. Y sacó un nueve. Dilo, Sergi. Sacó un nueve. O sea que... Muy bien. Y yo no estaba en el jurado. El trabajo de Sergi creo que sí que lo puedes ver en ArtStation, si no me equivoco. Que comparta su perfil por aquí. Sí que valió la pena, Sergi. Está genial. Está muy bien el curro que hiciste. Pevalero. Gracias por hacernos un follow. Unfollow no, eh. Un follow. Creo que al final esto se va a convertir en un canal del Tecnocampus, eh. Porque desde que hablamos en clase de lo que me había hecho el canal de Twitch, me empezaron a seguir los followers aquí a saco. Así que... Que algo me dice que todos sois mis alumnos, tío. Los que... Los seguidores. Crainano. Tienes que ayudarme a llenar esto de seguidores que no sean de mi universidad. Porque si no, me veré obligado a hacer cosas del canal, ahí de la universidad. O hablar de cosas de la uni. Hostia, Crainano. O sea, que tú también eres de la uni. Vaya, vaya. Pues bienvenida, no pasa nada. Vale. Pues... Vaya, vaya. Con Andrea. Me ha hecho una buena publi también. Aunque creo que los culpables fueron... Fueron justamente los que están aquí en el chat, eh. Si no me equivoco, fue TheLound. Que hizo la primera promo. O sea, no podré decir tacos en el chat. Ahora están todos mis alumnos aquí. Pues he estado haciendo spoilers, eh. De... De echar los trabajos. Pensando aquí... Suerte que no he hablado mal de ningún alumno, eh. Es broma. Eso es... Eso sería muy feo. Sí, tío. Pero bueno. Me imagino que problemas de estos hay. De hecho... Hace nada, eh... Bueno, hace unos meses ya. Un amigo me envió una noticia... Eh... Que en el Tecnocampus... Había... Echaron a un profesor... Por... Por acoso a alumnas. Tío, es muy fuerte esto. La verdad. Y... Y evidentemente me pareció fatal. Que hubiera acosado, no que lo echaran, claro. En Blizzard también pasó esto. Bueno. Me imagino que tiene que pasar en... En muchos sitios, desgraciadamente. Ey, Sergi, pues... Muchas gracias. Eh... Aquí estaremos dándole. Espero que cuando esté terminado te guste mucho. Y que me des tu feedback. ¿Vale? Un abrazo. Gracias por pasar. Y por seguir. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo... ¿Cómo vais viendo la escultura? Chao, Sergi. Porque... Bueno, si habéis usado... O visto vídeos de... De ZBrush... Al menos hasta ahora... Hasta el momento no se le echa nada de menos, ¿no? El rato que llevo... ¡Ostras! ¿Por qué no se puede conectar? Dile que hola, Andrea. Ah, bueno. Pues nada. Lástima. Está ahí. Y el Tecnocampus no tiene un canal de Twitch oficial o algo así. Porque tiene radio el Tecnocampus. De hecho, está ahí. Hay un... Está pensando, ¿quién sabe? A lo mejor tiene un canal oficial de Twitch. O si no, lo podríais... Lo podríais hacer. Sería divertido. Interesante. Con streamings... De... Yo qué sé. ¿Sabes? O masterclasses. Sería divertido. Estaría interesante. Yo me animaría a hacer una masterclass. Ah, mira. Vale. Bueno, también es normal, supongo. Bueno, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Bueno, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Bueno, esto va cogiendo color, el cuerpo... Y ya da grimilla, ¿no? que es lo importante. Se empieza a dar grimilla. Creo que haré el vídeo entero de la creación del bicho. A ver, la cabeza está ahí. Oye, ¿y por casualidad? ¿Vosotros jugáis a rol o qué? Porque sé de varios alumnos que juegan a rol y me hace gracia. De hecho, hay un futuro alumno que tendré creo que el trimestre que viene que juega a rol con un amigo mío, casualmente. Y claro, me da curiosidad. A ver si los alumnos de este año también están con el rol. Porque creo que hubo un renacer del rol con... no sé a qué se debió, creo que con Stranger Things. Que mola bastante. Ah, muy bien. ¿Y qué tal? Bueno, yo lo relaciono bastante, el rol con... yo en el curro, donde he trabajado con mis compañeros, o casi todos jugaban a rol. Pero es verdad que hubo una época en la que la gente dejó de jugar, justamente con los videojuegos y tal. La aparición de World of Warcraft y tal, ¿sabes? Es como los Guild Wars, la gente dejó de jugar a juegos, bueno, en persona y tal. Bueno, aunque ahora también se juega por videollamada, con zoom. Bueno, aquí falta la resolución, ¿eh? Al Blood World. Y el Blood World es el... el de tablero de... me imagino que juegas al de tablero, ¿no? Con las figuras. Este siempre me han dicho que es súper divertido, pero... Pero nunca he jugado y mira que me gustan las miniaturas, me gusta el rol. Yo jugaba mucho a rol de... a rol tipo Dungeons & Dragons en la ESO, cuando era pequeño. Jugábamos, bueno, nos lo pasamos bomba, tío. Jugábamos a la hora de comer. Y siempre me he quedado con ganas de encontrar un grupo con el que jugar. Y tengo amigos que juegan, pero... pero no he llegado nunca a coincidir. Me encanta por el tema también de la imaginación y tal. Esto es... es una de las cosas que más me gusta. Usar la imaginación bastante. Sí, Sergi es muy warjamero, ya lo sé. De hecho, de los tiranidos le gustan mucho también. A mí también, tío. Y yo siempre quise haber hecho tiranidos y nunca lo hice. Y bueno. Bueno. Tengo... tengo algunos. Pero me habría gustado. No, no es un misterio. Desde luego. Bueno, él ya se ocupó, ¿eh? Que yo me enterara el primer día que le gustaba... mucho. Me flipaba a los Space Marines. Y quería hacer... bueno. De hecho, animó a un Space Marine. Este es lo primero que modeló, si no me equivoco. Modeló y animó a un Space Marine. Que lo tiene en su porfolio. A mí, la verdad, estos universos de Warhammer... Me parecen muy guays. Creo que alimenta mucho la... La... La creatividad. Y para los developers y los futuros creadores de arte y de videojuegos y tal. Creo que es muy importante que os estimuléis. Con juegos de rol y tal. No solo con... Con juegos de... De mesa, ¿eh? Los juegos de rol en los que trabajas más la imaginación. Y se trabaja 100% el diseño de... De las mecánicas. Creo que es muy interesante. Porque vas más al concepto. A los que os guste, sobre todo, lo que es la parte de diseño. ¡Ey! Nos están siguiendo, gente. Hola. ¿Sois más alumnos o qué? ¿Qué pasa? ¿Que alguien ha publicado en Twitter que estoy aquí o qué? Que cada vez suene más gente. Bueno, es una pena porque el tema de la sesión era pintar en blanco y negro. Y al final... Solo he dibujado y me he puesto a modelar. Pero bueno. No worries. No pasa nada. Como que sepáis que yo tengo aquí el... Mi concept y lo voy viendo, ¿eh? Voy siguiendo un poco el concept. Lo tengo en la otra pantalla. O sea, no voy improvisando... Todo el rato. O sea, hay cositas que sí. La anatomía. Que era justo lo que quería estudiar, pero... La... Lo que es la cabeza y dentadura... Más o menos la tengo bastante... Bastante clara. Que por cierto... Hola, Rick O. Es Rick O. O sea, que otro alumno, ¿eh? Bienvenido. Muy bien, señor G. Que vaya muy bien. Chao, gracias por estar aquí un rato. Gracias por el follow, Rick O. Ya. Bueno. Es que si ya tienes varias partidas, tío... Al final tienes que quedar con la gente, ¿no? Y... Que eso también... Cuadrar agendas... No, no... No tiene que ser fácil. Sí. Bueno. Igual a... Igual ahora que estáis en la uni, sí. A mí me cuesta bastante... Cuadrar agenda. No me cuesta. Claro Claro que a veces se complica más Lo que hace la gente también es hacer Es hacer zooms O sea hacer la partida online Aunque pueda sonar absurdo Yo creo que también puede estar muy guay Aunque evidentemente no será lo mismo ¿no? Por la iluminación y tal Pero igual si te ambientas bien Con música A tu gusto También pues una manera de estar todavía más a tu A tu rollo ¿Sabes? Aunque sea online Porque tienes lo mejor de la partida que es tener a los otros Y lo mejor de estar solo en tu casa Aunque esto sona un poco De ahí Bueno voy reduciendo más la malla Para los que habéis entrado últimos Bueno estoy haciendo El esculpido de esta criatura Vale Que la voy a poner en un pure red Otra vez Para tenerla más a mano Ah O sea que hay plataformas Con el que puedes hacer Con el que puedes jugar a rol Online No lo sabía Que igual hasta tienes dados ¿No? O así Ya A comandos de chat ¿Qué quieres decir? Que Que todas las decisiones Se hacen desde Desde ahí Tabletop simulators De datos Se ven en 3D Wow Pues Que avanzado esto Que me cuentas ¿Qué quieres decir? 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 Ostras, pues muy interesante Muy interesante El otro día Bueno, estuve No sé si os suena El festival World Market Que por cierto Hacen recruitment Recruiting y tal Lo que pasa es que es en Segovia Fui a presentar el cortometraje En proceso en el que estoy trabajando Y bueno, estuve hablando ahí con Con gente Con algunos developers Había recruitment de todo Había de videojuegos No iban todas las empresas de videojuegos Pero Porque hay otros mercados que son más Igual más enfocados Pero habían algunas Y estuve hablando con alguien del randomness Que Y el que el random En realidad no existe El random ¿Sabes? El random digital No existe de ninguna manera Es un Es random porque tú no lo Tú no sabes cuál es Pero No es nada random Hay un Siempre hay un algoritmo Que decide Qué número sale Pero bueno Simplemente me pareció Paradójico No porque no lo supiera No me sorprendió Pero es paradójico Que en realidad No es random De ninguna manera O sea que Pero bueno Que es random Ahí entramos ya En un discurso filosófico Que igual no nos apetece Ahora ¿Sabes? 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 Bueno Y ahora que estamos aquí hablando de juegos ¿Tú Kraynano Has jugado al Star Citizen? Que antes se lo he preguntado A TheLone Y me ha dicho que no A ver si encuentro a alguien Que juegue Porque yo quiero Y me lo estoy pensando De hecho Hoy me he traído Las Oculus a casa Que las tenía en el estudio Porque sé que Que puedes poner VR Y estoy ya pensando En ponerme un set Freaky De De joystick Gafas Y tal Vale O sea que nada Y a quién podemos preguntarle A ver si lo ha jugado De hecho Lo voy a usar En el siguiente trimestre Como referente Y de hecho Bueno En la última práctica No De animación En la última práctica Me gustaría añadir A esto que estoy Modelando ahora O sea que De alguna manera Estoy trabajando Chicos Ahora me estoy sintiendo mal Por estar trabajando El domingo Pero bueno A mí me divierte Bueno Pues ya Ya me enteraré A ver si me entero De alguien Es que hace mucho Que no juego A ningún juego Y me apetece Bueno De hecho Tengo que Acabarme El Half-Life Alyx Que lo empecé Pero no lo terminé Tuve que borrarlo Porque Necesitaba memoria Para un proyecto Lo que tengo que hacer Un planteamiento Con mi ordenador Así que No sé si No sé qué hacer Pues tengo que hacer Copias de seguridad Y no sé si Ampliar la memoria De mi De mi ordenador Si Si O si Hacerme con una torre Para trabajar Desde la torre Más El portátil Solo para la universidad Y casa Tengo Tengo algunas dudas Existenciales Bueno Voy a hacer un poco más De anatomía aquí Y me voy a Bueno Ahora voy a Acauparme un poco De los De terminar Las formas principales Porque me estaba Sin querer Me estaba espabilando En los detalles Y primero Tendría que acabar Algunas formas básicas Y definir más Lo que son Las pezuñas Estas Lo que son Manos Y Y Zarpas Vale Crainano Por curiosidad ¿Tú quién eres? De clase Porque así sé Con quién estoy hablando Ahí no es que La he pillado enseguida Por el nombre Ah Jordi Alba Hostia Jordi Alba Vale 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 Claro Ahora entiendo Crynano Tú te modelaste Al Prota Del Crysis Ok Pues estarás contento Que ahora va a salir El nuevo Como veis Me acuerdo De los alumnos Sí Sí Está Está muy bien Tu personaje Ese que modelaste La verdad Sí que hace tiempo Sí Por cierto ¿Qué estás haciendo ahora? Estás Estudiando Trabajando Ah Bueno Pues sí ¿No? Para ser programador Tú dirás Esto es un challenge Y Y Ah muy bien Súper Muy importante Hacer Hacer jumps Y tal Y más si es programador Y Muy bien Si Si queréis Compartir Ah que guay Está muy bien Pues trabajar con André Y Y Sergi Yo creo que Que va a molar Si queréis Si queréis hacer un poco De public Sobre vuestros proyectos O compartir Algún link De algún proyecto Adelante ¿Vale? A mí Así lo compartís Yo también lo veo Incluso algún día Podemos Podemos hacer una sesión Aquí Y ver alguno No sé Total Why not Yo no he ido A la IDD Yo no he ido A la IDD Gracias por ver el video. 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 Los veo muy árbol, un poco feos. Así que voy a tener que replantear cómo los abarco. Pero claro, no pueden ser finísimos, tampoco... Creo que tendré que ajustarlos un poco. No puedo soltar algo de esos... No puedo soltar... Le voy a dar... Igual me lo quita de las manos, eh... Y el bicho este... Eh... Y cuando estás haciendo el concept, sobre todo... Llámame friki, eh... Pero... Que respiran, etcétera, etcétera, etcétera... Y de ahí sacó un TFG entero. O sea, de... de... de todo, ¿no? De cómo es posible la vida en el espacio. Igual nos podría... Igual nos podría... Pero está bien, eh... Hacer jajas también... A mí me hace gracia. Bueno... ¿Para? ¿Para? Ya respectí, la misión... Un saludo de... ¿Está bien, eh... ¿Ahí hasta acá? José Abujo el MirNT De la Paloma Mur�� voucher Jeff Cinco Venga, a ver si voy a intentar darle una hora más a esto. A ver, esto de aquí. ¡Suscríbete al canal! Tingle Staten charlando, sí. Dafet, de hecho hoy estoy hablando, ¿eh? O sea que no estoy en modo silencioso. O sea, lo dices porque no estoy en arte, ¿no? Igual podría... Esto lo puedo cambiar en directo. A ver... Es que lo he puesto ahí para probar, ¿eh? No sé por qué... A ver... Venga, lo he cambiado. Sí. Y voy a cambiar... El título. Concept Modeling in Blender. Y ya está. Estas patas me gustan más porque son más monstruosas. La otra... Era un poquito... Menos monstruosa. Esta da más grima, ¿no? Gracias, Kolak. Ah, parcer. Esto de que parezco un Lord. ¿Un Lord o un Sith? Que los Sith también van con este rollete. Me falta negro, ¿no? Estas patas molan más, ¿no? Más chunguillas. Ahora luego le modelaré un poco para que parezcan los dedos. Vale, lo que es verdad es que esto de aquí está muy grueso. Vale, para los que llegáis ahora estoy modelando esto. Y para los que no usáis Blender, una de las cosas que tiene muy guays Blender, voy a vender el software ya que me sale gratis. O sea, es casi como si me pagaran porque es dinero que yo no me gasto, ¿no? Es que tiene autosave, el autosave automático. Y lo hace bastante a menudo por defecto. O sea que cuando se te cuelga, rara vez has perdido mucho trabajo, ¿vale? Y rara vez, por no decir, es bastante imposible que pierdas todo el trabajo en Blender. Y eso es súper guay. Sí, este problema es para traerse las bunglas. De hecho, lo que hace es como los gatos. No se las corta, lo que hace es rascar objetos para despuntarlas. Y que no se le hagan infinitas. No se las corta, lo que hace es como los gatos. Bueno, esto ya me empieza a gustar, ¿eh? A ver, igual tienen los antebrazos también muy gruesos. Sí, creo que tienen los antebrazos demasiado gruesos. A ver si los puedo reducir. La herramienta. 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 Ahora los reajustaré Una cosa que hago también Que me mola bastante hacer Es que al principio hago un poco de freestyle, ¿vale? Me invento los músculos y tal Pero cuando ya estoy en fase de detallar Voy a buscar musculación Y acabo de definirla bien Con referencias Vale, por tal de darle el realismo que busco En el caso de que lo quieras realista, claro Este es mi caso De hecho, a los que sois alumnos Colac, te pongo al día Tengo muchos alumnos Aquí en Twitch Y claro, les hablo un poco a ellos Porque casualmente estoy haciendo una cosa que es Que van a usar ellos Pues... Eso, que lo que estoy haciendo con este Es buscar, es crear un enemigo Para el Space Trooper Que es uno de los personajes que usamos más En el Tecnocampus En la Universidad Si, lo que está pasando en el Tecnocampus Ya.. ... Si, lo que está pasando en el Tecnocampus Desde el Tecnocampus ¡Existir! a ver si es como estar en clase online pero bueno pero un poco más free ¿no? porque no os doy la chapa ni os digo callaos también aquí, aquí estáis silenciados por defecto que a veces me gustaría poder hacerlo en me gustaría poder hacerlo en clase mira Colac que os va a vender mis secretos cuenta, cuenta mira mientras no digas nada de drogas puedes contar lo que quieras muy mal las drogas bueno bueno ¿qué más? estaba yo aquí esperando que contara algún secreto pero no al final no lo ha hecho pues voy a ponerle algún dedo más también en el frente a este bicho bueno en las manos delanteras porque me ha gustado mucho el resultado en la parte de atrás vamos a ver Tengo un pasado muy limpio Yo siempre he cuidado mucho De mi pasado A ver Bueno, pues Me gusta Me parecen dedillos Que es la idea Creo que los voy a hacer más gruesos Pues este, como os decía Tiene que ser el antagonista Del Space Trooper Vale Él o los antagonistas A mí lo que me gustaría Es que este personaje fuera Bueno, como un alien El típico alien que puedes matar ¿Sabes? Y ¿Por qué va a cuatro patas? Porque quiero que se mueva Como un cuadrúpedo Y de forma un poco especial Que no ande como el clásico ¿Sabes? Pues si andara como el clásico Bueno Básicamente Que no sea un bípedo ¿Sabes? Sino que El hecho de ser un Un cuadrúpedo Nos obliga A usar otras formas de animación A repartir el peso Y trabajar De otra manera Ahí vamos Ahí vamos En el concept Hice una versión De De este bicho Como si tuviera Ojos aquí en la espalda Pero no estoy muy convencido Y le daba un aspecto también Como de araña ¿No? Que lo separaba Del humanoide Pero bueno ¿Sabes? Como con ojos aquí Pero casi que me gusta más Si tiene los ojos ahí Todo esto parece la cabeza Y esto parece el pico Casi que me gusta más Que se vea ciego Que parezca ciego Que tenga eso Bueno Venga Voy a definir un poco más Las uñicas A ver Esto más o menos Está bien Bueno Os aviso ya Que voy a ir cerrando En un ratito Y Lo continuaré A lo mejor Mañana por la mañana A lo mejor Lo continuaré Un rato Pero bueno Creo que hemos hecho Un buen trabajo Hoy Estoy contento Un rato Bueno, mejor más tarde me conecto un rato Si no A ver Ahora mismo se ve muy estático Porque No es normal También se ve muy estático Porque al estar en esta pose Que es la óptima para luego poderlo Bueno, para modelarlo bien Y riguearlo Es como menos atractivo Pero bueno Lo que más me preocupa también es la forma de la De lo que es todo el pico Es curioso Porque tengo la sensación de que cada vez que le Que le he hecho un remesh Como si hubiera suavizado la superficie Pero a lo mejor es cosa mía Porque diría que esto de aquí tenía como más detallito y tal Es decir, simplemente quiero decir que el Como que el remesh de blender que se come detalles Cuando el remesh de Zbrush no se los come tanto, creo Pero es una sensación, lo tendría que comprobar Luego cuando mire el directo lo veré A ver qué tal Porque juraría que le había hecho esto antes Cosa que le da Bastante más ambiente al interior de la boca Y aunque sea un detalle poco Este pequeño ruido Aporta A la escultura A lo mejor la boca se la hacemos más profunda Pero más tarde Sí, ¿verdad? Yo creo que sí Que había hecho más detallitos antes Y se han perdido un poco Pero bueno Voy a poner como la piel Estirada Una pregunta a los alumnos ¿Tenéis más profes que usen Twitch? ¿O alguna plataforma así? ¿O soy el único friki que está aquí? Que no sé si tengo que acomplejarme O qué Vale Bueno Pues no importa Tampoco pasaría nada Si fuera el primero o el único La verdad A mí me Me entretiene Y Y aprovecho para Lo que os decía ¿No? Intentar hacer promo para el corto Que Bueno, aunque aún es un poco pronto Bueno, ya le iré dando promo Por otra parte Es una manera de dar De dar un segundo uso A las horas que paso solo Modelando ¿Sabes? Y preparando cosas Que aunque no siempre lo puedo hacer Porque a veces tengo confidencialidad Pues en casos como este Es info que Que puedo compartir ¿No? De alguna manera Que sirve Para los demás Y yo también le doy un segundo uso O sea, también Me beneficia a mí Vaya Ok Yo estaba pensando en probar también De hacer directos De YouTube No solo de No solo de Twitch Porque Tengo la sensación que YouTube Igual hay más Consumidor de arte No solo Twitch creo Lo veo muy muy orientado Al videojuego Y bueno Me mola Porque estáis mis alumnos aquí Pero A lo mejor A lo mejor La otra plataforma Me vendría Me convendría más Por cuestión de objetivos Pero bueno Ya lo probaré Total Es cambiar un parámetro En En el stream En el OBS O sea que No worries A ver A ver Bien 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 Gracias por ver el video. A ver... Hostia, no jodas, tío. Seguías artistas que se pasaron a jugar, pero siempre. ¿Sabéis qué quería hacer? Quería hacer una sesión... Bueno, yo lo que quiero es ir probar cosas. Yo como soy muy curioso, me gusta mucho aprender y probar cosas nuevas. Quería hacer una sesión de esculpir en VR. Porque hay una aplicación gratuita que mola un montón, también. Y me gusta el VR y nunca tengo excusas como para... Tengo pocas excusas para esculpir en VR. Siempre que hago un trabajo o algo, pues intento hacer cosillas, ¿no? Introducir nuevas herramientas para probar qué tal. Pero... Pero eso. Y pensaba, pues mira... Y de hecho, también había pensado de probar el... El de esto. ¿Cómo se llama? El... El Star Citizen. Porque hace mucho que no juega ningún juego. Y... No sé, como que me apetece. Y nunca he hecho un stream de juego, pero... Pero claro, no me gustaría desfocalizar el... El canal, ¿sabes? Quiero que siga siendo de... De arte. Mira, estoy haciéndole las partes sexuales, ¿eh? Al... Al... Al bicho. No sé qué... Qué género ponerle. A lo mejor hago que sean... Hermafroditas, ¿no? O... Que pueda ser tanto macho como hembra a la vez. Y me invento un órgano. Y así... Mola más. Un pinturillo con el chat, ¿qué quieres decir? ¿Qué es un pinturillo con el chat? Bueno, creo que ahora para ir bien, debería dejar de ponerle detalles a esto. Y debería hacer ya un remesh. ¿Vale? Porque los detalles los tengo que poner con el Sculpt Mode. Así que... Basta. Me estoy regalando. Pero bueno. Quería acabar de... De hacerle un par de cosas por si acaso después me arrepiento. De la forma. De la forma. Rick O El que sería increíble Que igual me he perdido Estoy haciendo memoria Y tengo memoria ¿Qué es el pinturillo? Es que no sé qué es el pinturillo Ah, el Pictionary ¿Es el de dibujar cosas? Ah, o sea, en plan Que vosotros decís cosas y yo las dibujo Algo así Yo es que no me entero de res, tío Soy de otra era total, tío ¿Qué es el pinturillo? Y ya está. Bueno, pues ahora que está esto más o menos, voy a dejarlo, voy a guardar. A ver... Y cada ronda dibuja a uno y el resto adivina. O a Garlic Phone. Pues sí, se podría hacer algo así, sería divertido. Pero tendría que ver cómo se juega porque no he jugado nunca. Aunque esto sería mejor hacerlo por Zoom, ¿no? Que vía Twitch, o también se hace vía Twitch esto. Que ya sabéis que no me entero de nada. ¿Se puede hacer vía Twitch? O sea, ¿cómo se pueden ver vuestros dibujos? O sea, si yo aprieto aquí, veo que aquí sale identidad en el chat. ¿Qué es esto, identidad en el chat? Ah, vale, ok. No sé qué es. Ah, vale, se juega en un navegador web. Pues... Oye, pues venga. Un día de estos le hacemos una partida. Una noche de estas. Si os apetece. Y lo probamos. Pero que sepáis que a mí el Pictionary se me da muy bien, ¿eh? Cuando son cosas reales. Cuando son cosas abstractas es más difícil. Venga, voy a duplicar esto. Y aquí tenemos al bicho. 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 Y ya está. Me ha colado un vértice ahí. Ahí se quedan. Perdón que he desconectado del chat un momento. Perdón que he desconectado del chat. Sergio, la primera vez que participas en el chat, me dice aquí. Yo soy más de Catán. Sí, soy de Catán bastante. Lo que pasa es que en la aplicación acabé jugando solo demasiado durante el confinamiento. Me enganché. Y lo tuve que dejar. Ricard Pelaez. Te sitúo. Te sitúo. Así que, pórtate bien. Sí, te sitúo. No te preocupes. Sí, sí. A veces no acabo de conectar los nombres con las caras hasta que no... Sobre todo vosotros que os estoy teniendo ahora más en persona. Pero en... Pero claro. Yo os he tenido... El trimestre pasado medio medio. Pero bueno. Sin más. A ver. Ahora iba a hacer un plano aquí. Pues Sergio, mira. Esto es Blender, tío. Estoy haciendo una criatura. Estoy haciendo la criatura del concept que hice la semana pasada. Que era esta. Que a mí me parece que la estoy clavando bastante. He cambiado un poco las proporciones. Pero... ¡Ey! Tenemos un nuevo seguidor. Un follower. Ech Narsa. Bienvenido al canal. Bueno. Total. Que... Ah, Rick O. Pues... Pues no te he visto los audífonos. De hecho no recuerdo a ningún alumno con audífonos. Pero bueno. Ya me fijaré. Ahora será... Es la pista, ¿eh? Como... Como en Matrix la flor roja. No, es la flor. Es el vestido rojo. Ahora no me acuerdo. Pues eso. Aquí está el... Estoy haciendo el concept de esto. Lo estaba modelando. Creo que se empieza a parecer bastante. ¿No? Aunque he querido retocar algunas cosas, ¿eh? Y tengo que ponerle... Tengo que cambiar detalles y tal. Evidentemente la pose es distinta. Aquí tiene las patas más largas. Pero eso es algo que me reservo, ¿eh? Porque a lo mejor lo acabo retocando después. Y vamos a ver. Vamos a hacer una cosilla. Vamos a ponerle una luz. A ver si consigo darle el mismo efecto. Darle el mismo acabado que aquí. O parecido. Light. Area. A ver. 10, 100. Es como si hubiera una luz así. El fondo es negro. Y el suelo es más oscuro. A ver. Shading. Pues sí, Sergio. Tienes que aprender Blender. Aquí le voy a poner el mundo en... Aquí le voy a poner el mundo en... Más o menos así. Y el suelo... Más gris. Más o menos... Gracias por ver el video. Bueno, vendría a ser algo así. Yo creo que estamos en la línea, ¿no? A ver... Yo creo que las uñas las he hecho exageradamente más bestias. Pero bueno... No pasa nada. ¡Oh! Bueno, voy a dejar esto aquí. Voy a poner el visor normal. Voy a mirar esto qué tamaño tiene. Cube. Vale, lo he hecho gigante porque esto es de 2x2. Es una criatura gigante. Así que esto quería que tuviera también como 2 metros o así. Esto es de 2 metros. Tiene una criatura así, de 2-3 metros. Bueno, algo así. Esto es de 2 metros de alto. O sea, que esto vendría a ser 2 metros y pico de largo. O sea, un perro sería la mitad. Es un bicharraco. Vale. Pues... Voy a duplicar esto. Voy a esconder uno. Voy a esconder todo eso. Y voy a hacerle un quad remesh. Que es para hacer una retopa automática. Lo que pasa es que no me acuerdo cómo se hacía. No sé si era un modificador. O está en sculpting. Ahora no lo recuerdo. Quiero que tiene una ret egg. No lo recuerdo. No lo recuerdo. Voy a buscarlo un momento en line Quater measure A ver, a ver si lo veo No, no era esto A ver No, no era esto O sea, sí que era el modificador remesher Perdón por tardar tanto Ahora me habré quedado solo en el chat Me da miedo quedarme solo Bueno Voy a ir al remesh Aquí me ha hecho un remesh Pero no era aquí, sino era Voxel Quad Ya, ¿dónde está? Eh, si estaba aquí Si yo juraré que lo vi el otro día A ver Sí, si era con el remesh Sharp No, esto no era Ni de coña Tampoco, aunque es guay Y esto tampoco Eh, ¿dónde está? Vale Voxel ¿Esto qué coño es? Si era el Quadriflow A ver Un segundito Un segundito, eh A ver A ver Vale Vale Yo creo que a lo mejor la liamos, eh Pero bueno Aquí en remesh Quad Bueno Bueno, he hecho una copia Vamos a ver Que hace el Quad Driftflow remesh Nombre of faces 4000 Venga, ok Yo creo que me la va a liar, eh Hacemos apuestas ¿Me la lia o no me la lia? Yo creo que sí Porque el Quadriflow de De Blender ya me la había liao Mira, ves Me la ha liao Aquí se vuelve loco Con bastantes partes Venga, voy a decirle Quadriflow remesh Diez mil caras Venga Venga A ver A ver qué hace Yo creo que me la vuelve a liar Me voy a Me voy a tener que ir a ZBrush Vale Sí, me voy a ir a ZBrush Vale Pues nada Ya me he cansado Venga File Export Vale Por esto Por estos detallitos ¿No? Son por los que al final uno prefiere ZBrush Pero bueno Export Wavefront OBJ Alien Selection Alien Alien Monster Zero One Aquí Claro Ahora tener que abrir ZBrush Pues me da palo Y rabia También me da rabia Tener que abrir ZBrush Porque Preferiría no hacerlo No, estoy aquí currando con 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 Blender Súper cómodo Súper guay Y ahora tengo que ir a ZBrush Pero bueno, no pasa nada Para eso lo tengo Venga Tool Import Tool Concepts Aliens Aquí Monster Alien Uno Aquí lo tenemos A mí la verdad es que me encanta Cómo se ve Cómo se ve ZBrush Me gusta mucho Y bueno A ver Export Export Uno Offset Cero No sé por qué A veces ZBrush ZBrush Tiene Tiene estos ¿No? Estos exports Que te hace un Offset Directamente Y luego tú Te exportas un objeto Te lo vuelves a importar Y dices ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? Que la importación Que ha fallado en la importación Gracias Rico Nos vemos mañana Que ha fallado en la importación Que me sale desplazado Y es un pequeño parámetro En el export ¿Qué te hace esto? Básicamente Lo que Lo que te hace es Que te desplaza un poco El modelo Y eso te acaba puteando Pero bueno Ahora lo que íbamos a hacer Era un Lo primero Duplicar La herramienta Esta ¿Vale? Bueno la herramienta Duplico el modelo Ahora lo tengo En una capa original Y en la otra También lo tengo original Pero lo que voy a hacer Va a ser Hacer el remesh aquí Y Esto era en Geometry Zr remeshire Zr remeshire Y en zr remeshire Le voy a decir Bueno lo voy a dejar así A ver que me hace Lo dejo así A ver que me hace Y según lo que me haga Pues lo modificaré Le modificaré los valores Lo que está haciendo ahora Es una malla nueva Basada en En lo que tiene En lo que yo le he dado Eh Boom Apeto Que me ha hecho el stock Ostras Que fuerte Esto ya me pasó el otro día Que palo Que es esto Esto Es un modelo De otro Esto es una peluca De otro personaje Que he hecho Como puede ser Que me aparezca esto aquí Esto es un bug Es un bug Como una casa Eh A ver si tiene que limpiar caché O algo así Geometry Mira tanto hablar Tío De rajar Del blender Mira el que me falla Es este Increíble Venga Vamos a esta versión What the fuck Me ha gustado hacer lo mismo No tiene Ningún sentido Eh Voy a limpiar la caché Esto me dice Que algo está pasando aquí Donde estaba Los archivos temporales Así que Así que Vale Vale Pues estos son Todos los archivos temporales Que tengo Que es Esto también me carga Un montón la memoria Pues suprimir Si A ver A ver A ver Que no me pete el directo Porque Igual Igual Twitch Bueno Igual lo que veis Está usando algo De aquí Pero bueno En cualquier caso Creo que ya está Venga Déjalo Voy a hacer un Dinamesh Primero Y ahora Otra vez Le voy a decir Que me lo haga Es que no tiene ningún sentido Que me coja una peluca De un objeto Que De otra cosa Estoy flipando Estoy flipando Tío ¿Por qué? ¿Por qué me cojo esto? A ver ¿Por qué me cojo? ¿Por qué me cojo? Vale ¿Por qué me cojo? ¿Por qué me cojo? ¿Por qué me cojo? Vale Venga Vamos a repetir la operación To import Que mal eh Cuando no salen las cosas que quieres A la primera es un palo Edit, Subtool, Duplicar Ocultar And...Dinamesh Lo dejo así Y ahora Geometry Etc. Measure A ver si funciona Es que no me lo explico Ahora si Bueno Vale, ahora me he hecho bien el Z-Remager Yo creo que tiene demasiados polígonos Vale En algunas partes Pero me funciona Vale Vale, ya veremos si luego le puedo reducir algunos polígonos O si A ver que tal me he hecho los loops Aquí me he hecho loops Bien Esa es la otra Que... Que a veces los loops te los hace como le sale de ahí Pero... Aquí empiezan los loops Aquí empiezan los loops Bueno, no, esto no Aquí sí Bueno Yo creo que estará bien Vale Pues lo que voy a hacer ahora va a ser Bueno, exportarme esto a Blender Vale Aunque ya que estoy Lo podría seguir aquí File, save us Lo voy a guardar esto como ZBrush Project Como Alien Monster ZBrush Y voy a dejar la sesión aquí Así que... Que nada Muchas gracias por estar ahí Ya quedamos solo tres Nos vemos Chao Marcel Ya en la próxima sesión Haré un poco de ZBrush Esculpir... Bueno No, ZBrush no haré Blender Porque quiero esculpir en Blender Y hacer detalles en Blender Pero a lo mejor también hago algo de ZBrush Vale Chao Gracias por... Por estar ahí Salud ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.